La lectura general del conflicto que obedece fundamentalmente a la palabra ocupación y cuyos elementos centrales son el regreso de los refugiados de 1948 expulsados por Israel, los asentamientos ilegales que construye Israel día a día en territorio palestino, las pretensiones israelíes de apropiarse de Jerusalén y la indefinición de fronteras. En ese contexto se produce el ataque a Gaza, un ataque que ya ha dejado más de 800 muertos, 3.100 cajas destruidas, 5.000 heridos, 117 instalaciones de diferente orden de carácter civil atacadas, entre ellas mezquitas, iglesias cristianas, hospitales y clínicas. Lo que estamos observando es prácticas que rayan en el genocidio. Las declaraciones recientes de una parlamentaria que llamaba al exterminio de los palestinos, especialmente a matar a las mujeres palestinas para que no tuvieran serpientes, las declaraciones de un profesor universitario que planteaba la violación a las mujeres a jamás como una estrategia de guerra, los llamados que hacía un general de los que dirige el ataque en Israel contra Palestina, llamando a la guerra santa contra los que difaman del nombre de Dios y una cantidad de expresiones de la sociedad israelí le hacen pensar a uno que lo que se está allí consolidando sin duda es un discurso genocida. Las imágenes que nos han llegado donde numerosos judíos están en las montañas que rodean Gaza aplaudiendo cada vez que un proyectil hace impacto dentro de Gaza son realmente dolorosas en el sentido de que los que hoy en día son hijos y nietos de las víctimas del holocausto están aplaudiendo otro genocidio que se está perpetuando sobre Gaza. La comunidad internacional no ha dado luces, no ha dado una respuesta contundente frente a esas violaciones sistemáticas y deliberadas que ya las vimos en el 2008, que las vimos en el 2010, que las vimos en el 2012 y definitivamente el derecho internacional, tanto el humanitario como los derechos humanos está muriendo o agonizando seriamente en la situación de Gaza. Mientras incluso las sociedades y los gobiernos árabes cercanos están más pendientes de sus relaciones políticas con el gobierno de los Estados Unidos que es el fiel aliado de Israel, más que con la causa palestina. Por tanto, no es descabellado hablar de genocidio ni en lo político ni en lo jurídico. Las prácticas que se están dando allí están demostrando una vez más que sólo mediante el uso de la movilización social de los palestinos es posible lograr algo. Ya se habla de una tercera intifada, como fue la primera intifada que obligó a los gobiernos de Israel a sentarse en el Acuerdo de Oslo. Y esta tercera intifada podría ser el paso siguiente, donde una población civil como la Palestina, donde una sociedad aislada del mundo, está tratando de encontrar su propio camino de justicia y de libertad.